Bienvenido a tu canal IOWA GAMERS Si, IOWA GAMERS Vaya, sigamos en esto Yo creo que esta puerta es guayo Vaya Uy Un amigo, un amigo Quedímelo ser de paz Calma, calma, calma Dene, dale, pégale, pégale Que se armen los chingadasos Esquíbanle, esquíbanle, yo le pego Pégale, pégale Pégale, pégale Corrate que me dio miedo Uy, aquí apareció otro Hay que correr, voy a correr No, no puede ser Me dejó de andar a subirte, ya Por un pelo no me pegó Ay no, los tres, cómo no puede ser Ya, ya no te he pedido Ya, demasiado Ay, no me fijé Pero este me lo quito Ya, ya, demasiado, demasiado Pégale, pegale Ahorita voy No hombre, a ese no Sí, a lo otro mejor Hey Atreus, ayúdame Vaya, subite Hey Neto, subite Ok, guay, guay, ayúdame, ayúdame Ay, 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 ya estoy pegando Estoy peleando con todos Vaya, vaya, mira Aquí están, aquí están ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Aquí le estás disparando Me voy, me voy, me voy, me voy Tienes cuidado Tienes cuidado Ah no, eso, eso Esa no hay problema Son los secuaces Pero estos tienen vida No hay problema, me puedo defender Vale, dale, dale, subí Ahorita voy, ahorita voy Me pegó No, no me pegó Vale, pero esperémonos Tiene que decir algo La compañera Eli ¿Sabías que? Durante una serie Del proceso creativo El director del juego Se esforzó por crear Un personaje Que pareciera brutal Pero separando su apariencia De lo que se considera Un héroe tradicional griego Vaya Vaya Vaya, voy para allá No, 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 no puede ser No puede ser Todavía tengo vida Todavía tengo vida Ahí, dame, dame Esperen, esperen, esperen Mejor a usted ayúdame a mí Porque no puedo ¿Cómo? Dale, 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 dale Ahí está detestable Está, pero... Está muy complicado Está bastante complicado Ayúdame, ayúdame Uy, ayúdame Me perdenes Me perdenes Mejor me bajo Ayúdame aquí No, es que está imposible De ganarle Puedo a flechas Lo voy a matar Bueno, un mano a mano Vamos a hacer ahorita Porque ya me aburrí Me lo voy a esquivar No, es que me escapás No te pasas No, pero ahorita me fallas Toma, 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 toma Toma Ya va a salir huyendo Ya va a ver No, todavía no Ya tengo nojo Pero mira esta parte Como lo voy a hacer Ahí va a darme vuelta Esta es la parte más difícil de nuevo Me ayudó con la flecha Dale, dale, dale Ya hice Toma Toma Ay me dio Está por matarme Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Vayan esto! ¡Pégale! ¡Pégale ya! ¡No! ¡Ahorita no! ¡Todavía no! ¡Mejor me voy! ¡Mejor me voy! ¡Mejor me voy! ¡Dale! 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 ¡Ahí está ahí el tiro! ¡Qué lástima! ¡Vaya! ¡Aquí te ayudo! ¡Aquí te ayudo! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Me voy! ¡Ayúdeme! 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 ¡Ya voy a hacer un mano a mano final! ¡Pero todavía no! ¡Ahorita! 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 ¡En este momento! ¡Vaya! ¡Detestable! ¡Te llegó la hora! ¡Casi me quita el escudo! ¡Pero! ¡Vaya! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Bueno... ¡Sayonara! Recuerda dejarnos tu like. Suscríbete al canal. El siguienteoritmo con el kochón. owie.